Escúchame La que despierta en mi labor Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo Porque no aguantes Y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Que envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como locas extrañarte Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto venir Escúchame Escúchame Caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos Y me hace sonreír Así me siento feliz Así me siento feliz Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como locas extrañarte Y ahora si ves como te lloras Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Si necesito tanto verte No te preocupes mi vida Camina tranquila Lo sé, no hace falta que digas Si lo sé, si lo sé Y ahora si ves como te lloras Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que esta canción Nace de ti Por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierta en mi labor Dando sentido a todo Lo que no Entra Estás tratando De decirme que Valeria es No estoy tratando Dilo 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 ¿Que Valeria? ¿Que Valeria es? Que Valeria es nuestra hija Sí, Daniela Valeria es nuestra hija Y está viva ¿Por qué esa hija? ¿Que mi corazón se te distraiga por momento? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, Valeria Tú eres nuestra hija ¡Si, Valeria es nuestra hija! No teifiques Que el amor Su ala Gracias por ver el video.